Esto no puede ser más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que ponga un freno a lo que siento ahora, raudales Te amo, te amo Eternamente te amo Si me faltaras, no voy a morirme Si he de morir, quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano, tu mano Eternamente tu mano Cuando te vi, sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas De amores De amores Eternamente de amores Si alguna vez Me siento perro Renuncho a ver el sol Cada mañana Rezando el creer Que me hace al Señor Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!